Escúchame Escúchame, ya que te encuentras calmado Ya me cansé a darlo todo por nada Como tú ves, tengo el alma enamorada Y quiero otra oportunidad para amar Entiende que con el amor no se juega No lo busqué, llego tocando a mi puerta Me marcharé, pero antes quiero decirte Que todo lo que me diste no fue amor No sé qué fue, no sé qué fue Si una vez me encuentras, haz de la cuenta Que no me has visto Pasaré por tu lado y te prometo Haré lo mismo A él ya no lo maldigas La de la culpa Yo soy, te digo Olvídame para siempre Si no me odias Yo haré lo mismo Entiende que con el amor no se juega No lo busqué, no lo busqué, llego tocando a mi puerta Me marcharé, pero antes quiero decirte Que todo lo que me diste no fue amor No sé qué fue, no sé qué fue Si una vez me encuentras Si una vez me encuentras Haz de la cuenta Que no me has visto Pasaré por tu lado Y te prometo Haré lo mismo A él ya no lo maldigas La de la culpa Yo soy, te digo Olvídame para siempre Si no me odias Yo haré lo mismo No sé qué fue, no sé qué fue Gracias.